Al igual que la caravana anterior, te recomiendo que no hagas las acciones que están en este video, ¿sí? Estas acciones decidí hacerlas porque, bueno, asumí las consecuencias en caso de que hubiera. Afortunadamente no las hubo, pero igual te recomiendo que no las haga, ¿sí? Ese es mi humilde consejo y, bueno, dicho esto, ahora sí te dejo que veas el resto del video. ¡Gracias! 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 Probablemente sean varias cuadras de unidades. Va, un par. ¡Sí, en el próximo semáforo arrancamos, hombre! ¡Ya, ahí! Dale, queso. ¿Cómo te hago, querido? ¿Estás bien? ¿Todo tranquilo? Tráeme, que sí, sí. Bueno. La silla. Queda así. Cuidado cuál va a haber resto. Cuidado cuál va a haber que decir, despacito. A ver, ya va a tratar de hacer este lado. A ver, ya va a tratar de hacer este lado. A ver, ya va a tratar de hacer este lado. Llevar, ya va, ya va a tratar de hacer esto. Y va. ¡Llevar! Bueno. Llevar. Las 물�ийas boyfriend. Las mujeres parecen y bajan cuando bougie los ahogados. Llevar. Lasvet profesionales somos alán. ¡Ah! 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 ¡Aquí te cabe tomar tu rocina! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí otra bajada más! ¿Cómo no otra vez? Igual que con esta la puedo contratar así que... ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, el dominguero del horno! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!